Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas, televidentes. Un feliz año. Igualmente, Sergio. A ver, platícanos tú entonces qué pasó. Hace una semana aquí mismo advertiste que habría sanciones en contra de la empresa. Así es, pues tú se dieron cuenta la postura muy clara desde la semana pasada, incluso antes la denuncia que yo hice de lo que estaba haciendo de manera irregular y continua esta llamada, esta empresa recolectora de basura llamada CAPSA, donde el día de hoy personal de la Dirección de Cambio Climático y Ecología se presentaron en el vertedero de Matatlán para multar a la empresa porque están almacenando ahí la basura y no la están llevando a los destinos finales de Enzapopan y Tlahuacán de los Membrillos. Nadie lo quiso recibir, estuvo el jurídico, se levantó el acta y en estos momentos legalmente ellos ya tienen la primera multa que tienen que pagar pues directamente en el área de padrón y licencias en los siguientes días. Sergio, para que la gente que nos está viendo y escuchando le quede claro qué es lo que tiene que hacer CAPSA allí en el vertedero de Matatlán y qué no está haciendo. Muy rápido, recordemos que se decretó desde el año antepasado por parte del gobierno del estado que el vertedero que también se encuentra en Tonalal de los laureles se iba a cerrar en un año. Corrió ese año, se llegó el primero de octubre, se cierra, se intenta cerrar laureles, no se pudo, era yo en ese momento estaba, era el primer día como alcalde ya en funciones, tuvimos manifestaciones, platicamos con el gobierno del estado, con los demás alcaldes y se pactó que un mes más para que se cerrara laureles. Se llega el primero de noviembre, se cierra laureles y se acuerda que el vertedero de los laureles iba a convertirse en centro de transferencia para que la empresa que tiene la concesión de la recolección de la basura en los municipios de Guadalajara, Tonalá, Plajomulco y El Salto, ahí concentraran su basura pero que no dejaran más de 24 horas un solo kilo de basura en el vertedero de Matatlán, porque ese vertedero de Matatlán se cerró desde el año 2007 porque ya está caduco, ya hizo mucho daño al clima. No lo está haciendo, Carlos, yo en el video que yo les compartí la semana pasada con drones donde revisamos que si acaso cuando muchos están llevando solo el 30% de la basura en camiones, en góndolas, a otros vertederos y ahí no están dejando el 70% de la basura, hay mucha molestia de la ciudadanía, ese vertedero ya está rodeado de casas, de colonias, hay muchos olores. Esto es que lo que evitamos en laureles, hoy lo está repitiendo en Matatlán, Matatlán, la empresa concesionaria, y no se está llevando la basura y eso es por eso que estamos actuando como autoridad municipal. Ahora, ¿qué va a ocurrir si ellos no aceptaron esta infracción que ustedes les están notificando? ¿Qué otras acciones van a realizar? Bueno, aquí es un tema muy delicado, Carlos. El otro paso a seguir es la clasura de este vertedero, pero yo he sido de alguna manera responsable y cuidando las formas, lo he platicado con el alcalde de Guadalajara, de que si yo mañana o el día que decida clasurar voy a colapsar la metrópoli, porque imagínate en menos de 48 horas toda la basura desde el poniente de Guadalajara, Providencia, toda esa parte hasta Tlaxcumulco y el salto del propio Tonalá, pues no va a tener donde lleguen los compactadores de la basura que recogen en las colonias. Entonces, eso está latente. Yo me he aguantado para no meter molestias a la ciudadanía, incluyendo a los tonaltecas, y precisamente el día de mañana, primera hora, estamos citados los cuatro alcaldes que tenemos la concesión con esta empresa recolectora, donde va a estar el gobernador del estado y vamos a definir una ruta para poder, número uno, garantizar que se recoja la basura en la metrópoli, número dos, también que se tome una solución donde no dañe más las tierras tonaltecas. Sí, porque en el caso ya del vertedero de Matatlán, ya ni siquiera se está hablando de un relleno sanitario, es un basurero, vamos, que no está en funcionamiento ya. Bueno, pues están literales, calculamos que arriba de 50 mil toneladas, Carlos, están ahí almacenadas sin ningún tratamiento, con un desorden, con muchos olores, un tierra de nada, y eso sí, aquí el gran culpable que es la empresa concesionaria, la vemos mandándonos las facturas a todos los municipios de lo que le tenemos que pagar mes a mes, cuando ellos no están teniendo un tratamiento y una disposición final como marca las leyes y los reglamentos. ¿Podría darse el caso de que los ayuntamientos dejen de pagarle el servicio a CABSA? Bueno, yo creo que es también una manera de presión, aquí el tema, Carlos, es, yo así lo veo de manera particular, pues no les pagamos la recolección, la empresa no va a mandar los camiones a recoger la basura, si de por sí pasan de una manera esporádica, al menos en tonalada, no es una recolección buena, regular, podríamos ponerse riesgo, pero repito, yo creo que eso es parte de los temas que mañana miércoles estaremos cruzando la información, creamos una ruta, y lo que sí, de parte del municipio de Tonalá, no hay reversa, no debe de haber tolerancia, porque esta empresa ha incumplido durante los últimos 15 años, al menos en Tonalá, de todo el daño ecológico que le ha llevado. Hace una semana habías advertido que si no cumplía hoy, se iba a clausurar, ¿sigue, digamos, estando en el aire esa posibilidad? Sí, claro, yo repito, estoy esperándolo de mañana, y de lo que suceda, pues tomo una decisión, a ver cómo le entramos con otras opciones, hay otros vertederos privados, Iztahuacán de los Mendidios, Apozlanejo, el propio Zapopan en Picachos, pero si no hay solución, si no da la cara aquí, algo que también yo siempre lo he dicho, ¿por qué tenemos que andarle dándoles nosotros a los medios de comunicación la cara, cuando es una empresa privada, Carlos, que se lleva casi 100 millones de pesos de los cuatro municipios que nos cobran, y ellos nunca han dado la cara, nunca explican, nunca dicen dónde están fallando, nunca aceptan errores, siempre nosotros como gobernantes pareciera que la recolección de basura fuera responsabilidad del municipio cuando hay una concesión, y que la cobran, y muy bien. Muy bien, Sergio, estaremos atentos a la reunión de mañana, y por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. El agracioso yo, y un fuerte abrazo y feliz año. Muchas gracias. Sergio Chávez, el presidente municipal de Tonal.